Vías, edificaciones e infraestructura quedaron afectados por el fuerte terremoto de 7,4 grados que acaba de sacudir a Perú. El sismo fue sentido en ese país, además de Ecuador y Colombia, desde donde cientos de ciudadanos reportaron el movimiento. Según el Sistema Geológico Nacional, el evento se produjo sobre las 5.54 minutos de la madrugada de hoy domingo y fue sentido en los departamentos colombianos de Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Risaralda, Meta, Antioquia, Guaviare, Boyacá, Caldas y Norte de Santander. Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú indicó que el epicentro de ese movimiento telúrico se ubicó a 98 kilómetros al este de Santa María de Nieva, región de Amazonas. Previamente, sobre la 1.32 de la madrugada, otro movimiento telúrico de 5,2 grados había afectado al Perú con epicentro en la región del Callao. Aún no hay reportes oficiales sobre víctimas y daños materiales. Noticia en desarrollo. Gracias.